Uy, hoy me siento como en casa, familia, ya lo estaba, pero hoy, familia, lo digo sinceramente, me siento como en mi casa porque el invitado de hoy va a ser espectacular. Lo vais a conocer, cocina por todos lados, lleva muchísimos años en la cocina, pero es que esto ya estamos previo a la Navidad, es que esto ya estamos con los polvorones, ya nos estamos poniendo hasta la corcha ya de comer y fíjate cómo nuestro amigo Koli nos ha decorado esto para la Navidad. Fijaros este niño tan bonito, esta decoración especial de Navidad, acércate un poquito y darle un poquito de zoom a este pedazo de árbol que con cualquier cosita que nosotros le digamos, Koli, nos hace falta que decoraste un poquito para la Navidad, un poquito le dijimos, fíjate unas cuantas luces y fíjate lo que nos ha puesto, qué maravilla, qué preciosidad con estos productos que tenemos aquí, gracias a Frutería de Rocío en la de Silla con nuestra pedazo de encimera de siempre. Gracias a Muebles Carve, vamos a comenzar nuestro programa de hoy, que como ya digo, nos vamos a sentir como mi propia casa. Comenzamos nuestro sabor Sanlúcar ya en diciembre. ¡Vamos allá! Hoy que todos hablan de un santo lugar, donde vuelan por sus calles los sabores de la tierra y de la mar. El sol nace en una copa de cristal, hierve el agua en un caldero para hacer unas galeras de coral. No hay manjar que no encuentres aquí, en el bar de alguna esquina, anguilas, rape, corovinas, pinta roja y peltambor, papas, colonieras, aliñá, langostinos de Sanlúcar, puntillitas, caña y jasped, limón. Por algo será la capital de la gastronomía, sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía. El Guadalquivir se muere por su novia bajo guía, el sabor Sanlúcar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. Ya tengo colocado el mandil, así que comenzamos un nuevo programa de Sabor Sanlúcar. Familia, no perderse con nuevas recetas, nuevos sabores, nuevos personajes y sobre todo, muchísimas sorpresas, aquí en Costa Noroeste Televisión. ¿Nos acompañáis? Pues véngase a Sabor Sanlúcar. Ha dedicado toda su vida a la cocina y los fogones. Manolo es la cara y la cruz de una cocina espectacular. Tan espectacular como el guiso que hoy viene a prepararnos. ¡Vamos Manolo! Nuestros fogones te esperan. Bueno, más manzanilla, que esa ronda es mía. El Guadalquivir se muere por su novia bajo guía, el sabor Sanlúcar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. Por algo será la capital mundial de la casa. Familia, me voy a poner, ya tengo mi mandil puesto, de Sanlúcar vuelta y vuelta, que somos capital gastronómica, estamos terminando el año, pero hay que decirlo siempre, y me voy a poner un pañito que nos vamos a poner a cocinar. Tengo que decir que este trapito coincide, es coincidencia, que es verde y blanco. Y ahora diré por qué, porque nuestro próximo invitado lo quiere un montón como si fuera de mi propia familia, pero es eso, verde y blanco, ¿vale? Es eso, verde y blanco. Con Evia habla de todo menos de furbo. ¿Quieren conocerlo? Cocinero de toda la vida sanluqueño, que nos va a contar muchísimas anécdotas, así que sin más preámbulos, con estos productos que ya tenemos aquí, que tenemos al rey de la gastronomía en Sanlúcar, presentes, vamos a darle paso a nuestro invitado de esta noche. Tenemos a mi amigo, lo puedo decir así, familia, casi, casi familia mía, pero igual que si fuera mi tío, don Manuel Cruz. ¿Le damos paso? Manolo, pasa por favor a nuestras cocinas y bienvenido, que es lo primero que te voy a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juanito? ¿Qué pasa? Bienvenido a tu casa. ¿Te has visto, eh? ¿Te has visto, eh? Bueno, es lo único verde y blanco que voy a tener en la vida. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bien hallado, ¿cómo estáis? Bien. La familia, todo bien. Gracias a Dios, está todo bien. Te lo hagas todo bien. De lujo. Vamos para adelante. Y familia, lo tengo que decir, me pegó el telefonazo y dice, que yo a ver si vamos un día al programa y hacemos cualquier cosita. Digo, vente ya en diciembre, que esto ya está la viespera de la Navidad y si tienen alguna receta. Porque él es un fenómeno. ¿Cuánto tiempo ya cocinando? ¿Para gente de salud que fuera? Pues llevo ya 32 años. 32 años detrás de... Detrás de los fogones. De los fogones. 32 años haciéndonos de comer y hoy, ¿qué nos va a hacer nosotros? Hoy vamos a hacer una caldereta de pulpo con langostino al estilo de a bordo. Al estilo de a bordo. ¿Y eso por el estilo de a bordo por...? Porque es una receta que se hacía en los barcos antiguamente. Ya, mira. Es homenaje a esos marineros que le vamos a hacer hoy para la comida que viene a la Navidad, que esto seguramente caerá en una Navidad. Es una receta que la hacía mi padre y le hemos dado... ¿Una vueltecita? Un pequeño toque. Un pequeño toque ya de la experiencia que también tiene uno cocinando. Pues, ¿vamos a empezar a cocinar? Pues, con Manuel Cruz, Manolo, que será el primo, que ahora también nos explicará lo del primo, vamos a cocinar esta caldereta de pulpo. Pero, Manolo, con lo guapo que viene, que viene el rojo y blanco. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, por Dios! Viene el rojo y blanco y nos ven a mí. En honor a ti. Y en honor a ti. Mira, yo tengo este verde y blanco. Pues, te voy a poner nuestro mandil, ¿vale? De la capital gastronómica. Yo te bautizo ya como... Como buen cocinero ya que eres, te bautizo en nuestras cocinas. Le voy a subir un poquito más el micrófono y así no tenemos tampoco ningún problema de que se escuche bien o mal. Estrenándola ahí. Que tú veas que esto es de ti, que no es de broma. No pone precio, no pone precio. Manolo, ahora sí. Capital gastronómico. Tú también la has sufrido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hemos tenido que hacer alguna cata cocina. Pues, vamos a comenzar. Venga, ¿con qué ingredientes tenemos para esta...? Vamos a empezar pelando los langostinos. Bueno, tienes langostinos, el pulpo, por supuesto, que ya viene previamente cocido. Si no, el programa hubiera durado lo mismo que a Rayan. Por lo menos, ¿vale? Langostino, el pulpo, veo aquí que... Pimentón picante. Picante. Un poquito de pimienta molida, negra. Amontillado. Su ajo, aceite de oliva, su sal, perejil. Y ahora cogeremos de ahí unas patatitas, unos pimientitos. Perfecto. Vamos a la comienzo. Venga, me he dicho, pelando los langostinos. Y vamos a freír las cabezas de los langostinos. Ole, ole, bien. Dios mío. Manolo, cuéntame un poquito. ¿Quién es Manolo? ¿Manuel Cruz? Pues, Manuel Cruz, una persona que se crió en el Barrio Bajo y después pasamos a vivir al Palomar. ¿Tú naciste en el Barrio Bajo en dónde? Yo nací en el Carril de Los Ángeles. ¿De hecho, no? Ahora, ¿eh? Yo nací en el Carril de Los Ángeles. Comienza el partido. Cuando pita el árbitro es que comienza el partido. Señala que fue, Manolo. Manolo, 30 años en un fogón y no vas a encender una vitrocerámica. Y del Carril de Los Ángeles nos fuimos a vivir en la calle Trasbolsa en una casa que era del farmacéutico Rafael Rey. Sí, Rafael Rechis. Rafael Rechis. Bueno, pues vamos a pelarlo en el langostino. ¿Acierte? Acierte un poquito aquí. Pues vámonos. Yo soy el mejor pelado de la langostino que te va a encontrar entre los fogones. Sí, pues tú te los pelas para comértelo. Hombre, yo he dicho pelarlo no para utilizarlo, sino para comérmelo. Voy a coger otro platito también y vamos a agachar las cáscaras en un lado. Sí, señor. Las cáscaras en un lado y el langostinito en otro. Venga, vente para acá, ponte aquí. Vamos a pelar aquí al langostinito. Ahí. Entonces, en la casa de Rafael Rechis, ¿no? Ahí está. Ahí estuviste viviendo en la calle Trasforzas. Ahí estuvimos hasta el año 81. ¿Tú eres hijo único, Manolo? No, tengo una hermana, menor que yo. Sí. Tú eres el mayor de los dos. Solo somos dos hermanos. Sí. Mi padre siempre se dedicó a la mar y mi madre siempre ha sido ama de caza. Ama de caza. ¿Tu padre es marinero o trabajando en el muelle? Mi padre es marinero. Marinero. Patrón de barco. Sí. Hasta que se jubiló, poco antes de yo casarme. Ah, bien, bien, bien. Pues también he sufrido de esa mala antigua, ¿no? Que no he querido decir que los marineros de ahora no sufran, pero es verdad que ellos se perdían mucho más en el mar, se llevaban más tiempo y esas cosas, ¿no? Y era otro tipo de navegación. Antes los barcos salían para cuatro o cinco días a la mar. Ahora, gracias a Dios. Bueno, pesca diaria. Es pesca diaria, duermen todos los días en casa. Claro. Que es verdad que esa paternidad, sabes que es tu padre, como dije aquí, pero ese estar con tu padre todos los días, tú eres el que decía, papá, este es mi colegio, ¿no? Porque no sabía ni dónde estaba, en qué colegio estabas estudiando tú, ni esas cosas, porque es verdad que no estaba. Las mujeres de marinero de antes ejercían de madre y de padre. Y de padre, claro. Es así. Yo tenía a ver mi padre un rato a la semana. Claro. Qué rico. Esto está sillando ya, ¿no? Esto ya va a mostrarle... Esto está para abrigarse ahí. Qué bien. Bueno, entonces, con tu urbana tú ibas a todos lados, ¿no? Donde fuera o... Claro, mi madre se tenía que dedicar a llevar a los dos a... ¿A palante? A palante y a todos los sitios. Claro. Íbamos a la playa y mi madre es la que se encargaba. ¿De esto? Mi madre tiene que llevarnos al colegio, mi madre tiene que recogerlo. Y así en... Vamos a echar esto de aquí. Ahí. Eso para darle como... Esto para utilizar este aceite para ahora freír la verdura en este aceite. Y ya lleva saborcito. Valor, una pregunta. Si yo quito las cárcaras cuando esté hecho, yo quito las cárcaras y ese aceite frío de huevo. Pues tiene dos huevos con sabor amarillo. Pues que eso ve, ¿eh? La familia es así. Así de claro. Eso es... Vamos a estar un poquito más de aceite. ¿Y cómo es eso que te dio por la cocina, Manolo? ¿Cómo es eso que ese niño se fue para Palomar? Pues por la cocina fue... ¿Y por qué el instituto, cómo fue? Yo estuve... O llegaste, llegaste a Hercé, no lo sé, ¿eh? Sí, sí. No, yo estudié el primer año de FP aquí en Sanlúcar, en Administrativo, pero no me gustaba y yo quería hacer lo mismo que hace mi padre. Entonces me fui a Cádiz a estudiar Náutica. De hecho, me salió mi titulación de Náutica, pero no he llegado a Hercé. Ajá. Es como... Náutica lo único que yo conozco de Náutica es los zapatos. Los zapatos. Los náuticos. Los náuticos está la modalidad de pesca, la modalidad de cabotaje y ya está la marina mercante. Claro. Yo estudié pesca, pero como te digo, al final no... ¿No pudiste a Hercé? No llegué a Hercé. Bien, 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 bien. Entonces yo estaba trabajando en supermercados, haciendo pastelería. Por casualidad, ¿no? Por buscarte las papas. Por buscarme las papas. Cuando abrieron en Sanlúcar una cadena de supermercados que estuvo unos años en Sanlúcar. ¿Cuál es? No pasa nada, ya ha prescrito. Supermercados Max. Eso es, Max. Vamos a ver, Max. Pues allí estuve durante tres años y cuando yo terminé allí, empecé a trabajar en los bares, en cocina. Vale, en cocina. Así de rebote, más que... Claro, buscando trabajo. Me salió trabajo en feria. Tú quieres hacer esto en la feria, en la cocina, así. A partir de ahí empecé trabajando en el Barbuchón. Sí, claro. Me dio trabajo en la feria y a partir de ahí, pues, yo empecé trabajando en el Barbuchón y ahí estuve durante un tiempo y después ya fuimos... Recorriendo el mundo, porque al fin y al cabo hemos estado... Hemos estado en Cádiz. El currículo que tú tienes era como las páginas amarillas, en el cine gordo, ¿no? El libro gordo de PTT tiene dos horas menos que mi currículum. Bueno, te digo, que ha estado en infinidad entre bares, catering, restaurantes, hoteles, lo que sé, de todo, ¿no? En Jerez, en Cádiz, en Sanlúcar. Yo sé. Y tú tienes un recetario, ¿cuántas recetas puede tener? No sé si escrita, porque no sé si tú tienes tu recetario escrito o lo tienes en el coco. Algunas están escritas y otras están por diferentes restaurantes y bares. Pero tú propiamente tú tienes tu librito de PTT, es decir, he aprendido de fulano a hacer, yo qué sé, un arroz, unas papas, y mira, me ha gustado esto, los ingredientes son más o menos tal y tal. Hay platos que tú los pruebas de alguien que te ha gustado y tú puedes hacer tu... Esto se puede mejorar. Ahí está. Esto se puede cambiar. En vez de echarle manzalilla, le puedo echar montilla, por decirle un... Una cosita así, ¿no? Pues sí. Hay muchas recetas que son bastante buenas, pero tú las adaptas a tu forma de trabajar y a tu forma de tú creer que debís la cocina. Ah, mira, mira, bien, 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 bien. Vamos a coger algo para mover esto. ¿Te vale esto así? Sí. Vale. Valolo, yo qué puedo ir haciendo, puedo pelar algo, ya pelar los costinos, ya que ya he demostrado que es mejor. Vamos a coger unas patatas y vamos a coger también cebolla y pimienta. Fijaros, familia, cómo están quedando estas cabezas y estas cáscaras de estos langostinos. La gente dice piel, piel del langostino, ¿ves? O sea, sea piel no hay. El langostino tiene cáscara. Cáscara, hijo. Cáscara y la cabeza que es donde está todo lo mejor. Pues yo me voy a acercar por aquí a coger estos productazos que tiene nuestra huerta, que no puedo decir que trabajando en otros lados te da uno cuenta de lo que tiene aquí, ¿no, Manolo? Cuando los productos... Tenemos lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Tanto mar como campo y que está muy cerquita también la sierra o que está así para un jamón, para una carne, también lo tiene al lado, ¿verdad? Tenemos la sierra ahí al lado. Por eso, por eso, que ya llega todo a todos los sitios. Antes, a lo mejor para buscar carne tenía que ir en la matanza del campo de Argui. Ahora ya, gracias a Dios, está todo a la vuelta de la esquina. ¿Hay mucha diferencia entre la hostelería antigua y la nueva? Ahora que estamos hablando aquí de hostelería. Ahí, ahí, ahí. Ahora se intenta hacer muchos platitos de autor que... Yo te voy a decir. No deja de ser... ¿Puedo tocar esto verde, ¿no? ¿Lo puedo tocar? Tú ten cuidado, no vas a hacer que te se pegue. Y... La cocina de autor. Muchos platos de la cocina de autor es cocina antigua dándole una vuelta a cómo se cocina actualmente. O con las técnicas de ahora, Con las técnicas de ahora. Con las técnicas de ahora. Porque cualquier plato que tú tuvieras que hacer tenía que utilizar varias... varios utensilios de cocina y ahora prácticamente todo lo puede hacer con un horno. Y es que el horno te avisa, ¿no? Lo único que le falta al horno es decir que ya tienes que fregar cuarto baño. Lo único que le falta al horno es que te corte la cebolla y ya... por lo demás lo hace todo. Hombre, pero que también hay peladores que al fin y al cabo ya no lo pelas tú, ya hay peladores. Vamos a aflojar el fueguecito este. Vamos a aprovechar entre las cáscaras y también lo vamos a... a echar por aquí. No le falta al horno ya es avisarte, mira, que ya tienes la ropa tendía. Y ya hay muy pocos restaurantes y muy pocos que tengan ese fondo antiguo o en Sanlúcar se sigue conservando... En Sanlúcar... Que es verdad que la hostelería tiene muchísima vida, ¿no? Todavía. De hecho, somos capital gastronómica por algo, pero... Se está viendo muchos restaurantes en Sanlúcar de comida más contemporánea, pero la verdadera esencia de Sanlúcar es los platos típicos de siempre que... Eso le hemos intentado enseñar aquí, es decir... En Baja Odeía sigue trabajando hace mucho lo que es la cocina antigua. Claro. Con técnicas de ahora, por supuesto, y martellar de ahora, pero se sigue haciendo en Baja Odeía en muchos platos antiguos. Claro, que como digo yo, unas pavas con chocos, unas pavas con chocos. Es que no hay aquí en Pekín. Voy a coger una tablita de por aquí y te voy a acompañar. Vale. No, ya me está haciendo compañía, me estás dando charla, mientras que corto, mientras que pego aquí las patatas. Y yo voy a ir... ¿Tú vas cortando? Lo voy a ir cortando. Vale. Te voy a cortar, ¿eh, Manolo? Vamos, intentaremos que no. La primera vez que he cojo un cuchillo te voy a cortar ahora, ¿eh? Ahí. Manolo, ¿qué queda de ese Manolo de la infancia? ¿Seguimos disfrutando de los mismos amigos? Yo sigo teniendo prácticamente los mismos amigos que he tenido siempre. Además, siempre se dice que hay que seguir teniendo ese niño en el interior. Y yo... ¿Ese niño le gustaba el fútbol? ¿Ese niño le gustaba el fútbol, ¿no, Manolo? ¿Cómo te gusta ahora? Ese niño le gustaba el fútbol y... ¿Ahora no te gusta el fútbol? ¿Te gusta el Betis? Que eso es otra historia, pero... No, no, yo soy de los dos. Yo soy del Betis y del que juega en contra de Sevilla. Vale, vale, vale. Eso es así. Eso es como de padre a hijo y de abuelos a nietos. Familia, me ha tocado hoy. Hoy me ha tocado, ¿eh? Porque no sepáis ustedes que hoy me ha tocado. ¿Qué... Eso que tú eres de los que le gustaba el fútbol, ¿le gustaba la historia o no? Yo me gustaba el fútbol. Incluso llegué a jugar federado al fútbol. Estuve en aquel conocido Zaire, que había en Sanlúcar. Zaire. Atlético Zaire. Fíjate, fíjate. Fijarse, familia, cómo está cortando las papas mi amigo Manolo. Mira, 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 mira. Es que se nota la profesionalidad que tiene. Mira, mira. Fijarse aquí. Qué cosa más grande. Dios mío, mi alma. ¡Oh! ¡Oh, mi Manuel! Bueno, pues esto ya está. Esto ya la tiene por ahí, ¿no? Lo tenemos aquí. Ahora vamos a coger... Vamos a colar el aceitito un poco y ya vamos a empezar con el refrito del plato. Vale. Que tiene su refrito, ¿no? Es que... Sí. Que hemos dado... Que no es la carrereta que como hacía tú antiguamente que lo echaba toda la misma vez. Ni nada de eso. Esa es la huertecita que tú le quieres. Vamos a cortar cebolla, pimiento y ajo y vamos a hacer... ¿Cómo te hubiera en tu casa? Coge tú ahí. Si tú hubiera en mi casa estaba en el sofá. También es verdad, también es verdad. También es verdad, Manolo. Ahí coge tú ahí. Qué huerta, ¿eh? Como nos ha preparado nuestro amigo Colli. Ahora cuando llegue la Navidad, tú que te dedicas a esto, tiene que tener de pedido... Ahora, desde la empresa, pues estamos dedicándonos a hacer comidas a domicilio. ¿Cómo se llama la empresa que está tú trabajando ahora? Nosotros estamos... Yo estoy en Eventos La Rosa. Sí. Y ahora Eventos La Rosa está... ¿En todos lados? ¿En todos lados? Tiene tres departamentos. Tiene tres subempresas, digamos. Sí. Que una nos dedicamos a la comida a domicilio, que es Kenko Comidas. Kenko. Tenemos... ¿Eso qué significa? Kenko. Significa guiso en japonés. Kenko es lo que yo jugaba cuando chico, donde decían los niños. Kenko, 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 ¿no? Tenemos... Hemos... Comida. Significa comida, ¿no? Comida en... ¿En dónde? ¿En japonés? En japonés. Tenemos ahora también, gracias a Dios, nos ha... Tenemos la ciudad de Los Niños. La estamos gestionando. Sí. De momento parece que va bastante bien. Y tenemos la empresa de... Lleva ya varios años que es Eventos La Rosa. Eventos La Rosa como tal, que es de Catherine y demás haciendo todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. La BBC, ¿no? Boda, boda, boda. Comuniones, congresos, cena, lo que haya... Y divorcio. Lo que haya por medio... Divorcio. La mamá, si uno lo celebrará, ¿eh, Manolo? Eso va más gente que a las bodas. Ahora sí, ahora sí se está haciendo mejor. A ver, el torre de suegra y yo dos o tres, ya, ¿eh? Cantando, fíjate. Eso también he aprovechado. Las papas, ahí. Sí, yo coge las patatas, ya tiene... Pasar de aquí y vamos... Para... Y ahora lo vamos a freír. ¡Bah! Qué categoría, señores. Categoría máxima y pura de nuestra vuelta. Espérate que está el árbitro aquí, ¿qué te pasa? Está pitando. Sí, está pitando a favor de Roberti. Está pitando hoy. A ver. Hoy está pitando a favor de tu equipo, hijo. Manolo, ¿cuánto...? Eres un Manolo, es decir, que tú tienes... Estás casado hoy, tienes dos niños, ¿no? Estás casado, tengo dos niños. Mi hija ya tiene 30 años. ¡Unda! Y mi hijo tiene 25. Fíjate, ya una mujer por derecho y un hombre por derecho. Y gracias a Dios los dos están trabajando. Por eso te digo que... Cada uno es lo que más o menos le ha gustado, Es lo que han estudiado. Sí, ahora dentro de cuatro meses ya se va a casar la mayor, la niña. Sí. Y aunque tenga 30 años, seguirá siendo la niña. La mayor. Eso es, en casa siempre seremos así. Los niños, los más chicos, que somos los mejores. En casa, los más chicos, siempre los que tienen menos vergüenza. Los mejores, aunque yo no me puedo decir eso tampoco. Yo tengo dos hermanos que tampoco me puedo decir que tengan mucha vergüenza. Hombre, yo en mi casa soy mayor y tampoco es que tenga mucha. Por eso te digo, que somos así, somos diferentes y tú tienes los dos, gracias a Dios, estudiando. ¿Cómo se llama? Leticia, la mayor. Leticia y Alejandro. Y Alejandro. Alejandro vive en Madrid. se dedica al tema de la informática. Es programador de páginas web. Y ahí está. Tenía trabajo aquí en Jerez y decidió irse a Madrid y allí lleva ya un año. Anda. Manolo, yo te estoy viendo aquí. Estamos los dos hablando, pero yo te voy a hacer una copita, ¿vale? Hombre. Aquí hay que estar como hay que estar, ¿vale? Yo conocía a uno que pedía, trabajaba conmigo y pedía una copita fresquita para guiso. Hombre, así hay mucho, ¿eh? Así hay mucho. Tú sigue hablando de tus niños. No te preocupes. Y Leticia se dedica a la rama de la sanidad y trabaja en el Hospital de Cádiz. Está muy bien. Estupendo. Está para ti. Está en el laboratorio en la ciudad de Cádiz. ¿Vale? Que siempre hay que hacerlo con manzanilla, ¿eh? Acuérdate siempre. Tomé, manzanilla de Sanlúcar. Manzanilla y todos los derivados del vino sanluqueño. ¿Vale? Hay que... Familiar. La denominación de origen manzanilla es de Sanlúcar. Eso es, ¿vale? Sanluqueño, 100%. Y si es con bodega Barbadillo, mejor que mejor. Esta la dejo por aquí, que está cerquita. Y nos la dejamos para nosotros. Sigue comentando, no te preocupes. Y nada, pues gracias a Dios, los dos van bien. Mi hija ya va a dar paso de cazarse ahora en el próximo mes de abril. Allá ella, que eso es lo que estábamos hablando. Que si ya una vez que diga si quiero es allá ella, ya. Eso ni marcha atrás. Mi mujer le dijo a mi mujer, mi madre le dijo a mi mujer, directamente he tirado el pique. Claro. Es una palabra técnica perfecta cuando te dicen, ya he tirado el pique, ya es paná, ya te lo he llevado para ti. Ya no se puede devolver nada. No se puede descambiar ni devolver ni nada. Manolo, esto está oliendo ya. Porque esto es que... Esto huele. Huele a maravilla. Esto es esa esencia. Vamos a poner una cacerolita. Sí. Y vamos a poner a colar un poquito el aceite este. Vale. Esta cacerolita aquí roja, por ejemplo, la tengo por aquí. ¿Te vale así? Sí. Vamos a coger algo para colar el aceite. Vale. Un colado. Colado que es lo que hace falta ahora para los sintonis. Tú te has hecho a los sintonis ahora con todo, pero con tónica. Claro. A los sintonis, en vez de un vaso de tubo, hace falta un búcaro. Se hace falta. Empieza a salte cosas. Y yo lo que quiero es ginebra y tónica. No quiero más nada, yo. Vea. Dámelo, dámelo. Te lo aparto yo por aquí. Y así nos quitamos cositas del medio. Manolo, ¿en cuántos restaurantes has estado tú? Pues... Nombrado, ¿eh? Nombrado. He estado en varios. En Baja Odeguía, he estado en Casa Juan, por dos veces. He estado en Casa Bigote y he estado en Amante Claro. Espérate. Eso recogió, recorrido por Baja Odeguía. Por Baja Odeguía. Pero si nos vamos también a Jerez, también hemos estado en Jerez. En Jerez hemos estado en Casa Sánchez. Y en Cádiz también hemos estado en el restaurante Dunas de Cortaduras y en el Mesón Trinidad. Ya. ¿Con nuestro amigo Rafalete? Con nuestro amigo Rafalete. Allí nos fuimos una temporadita. Otro de los personajes... Otro de los personajes de San Lucas ya... También se tuvo que desplazar, ¿eh? Para poder trabajar. Bueno, pues vamos a incorporar un poquito más de aceite y vamos a empezar ya a posar la cebollita. Vale. Ponte ahí, dale caña. Enciende primero. Ahí, enciende. Ahí. El botón de encendido, Manolo. Manolo, ahí. Ahora... En los restaurantes los fuegos son de gas. No, de gas. Todo de gas, todo de verdad. Es verdad. Que no nos acostumbramos a trabajar con ese tipo de historia. Dale ahí. Ahí. Cuando está encendido. Ahí. Dale al más. Más. Si es del equipo que es, no le podemos pedir más, ¿verdad? Claro. Y yo, demasiado tenemos consejo así. También es verdad. En ese aceite, estamos hablando que ese es el aceite de la esencia de las cabezas, hemos usado dos cebollas, ¿eh, familia? Dos cebollas de las grandes. Dos cebollitas de las grandes. Dos cebollitas de las grandes. Bueno, no llegan los doce bollas, ese bollo y medio, ¿no? Hemos usado el cebollo y medio. Vale. De las grandes. Ahora vamos a coger unos dientecitos de ajo. Es que se notan las manos, las buenas manos, que esto está preparadito todo como si fuera un programa de recetas auténtico. Como si fuéramos nosotros mismos que estuviéramos el programa de Arguiñano, ¿no? ¿Más o menos? Alguiñano también. ¿Ha cocinado la mitad que tú? También le damos de comer aquí todos los años alguiñano. Alguiñano, cada vez que hay, no sé si sigue viniendo, pero cada vez que era el campeonato de motociclismo, venía a Jerez y venía siempre a comer, hace días fritas y langostinos cocidos a casa de bigote. Hombre, es que eso era el rey, ¿no? La reina y el reino la cedía y el langostino, ¿no? Y después la acompaña con el caldo de la tierra y para que nos vamos a engañar. Pues tenemos esta patatea cortada. Ya tenemos los langostinos también peladitos y con las cascaritas ya con ese fondito hecho ya que ya se va escuchando eso, a mí que yo me acerco siempre escuchando, mira. Ese chuchu ya que lo tenemos fenomenal. Con un gran amigo, con sus pegas, ¿no? Que yo no lo voy a decir ya, no lo voy a decir mal, las pegas que tiene. Pero, Manolo, a ti te dicen de todo. Es decir, no que te digan de todo como un árbitro. No, también, también. Sino que tiene, cuando alguien nombra a Manolo, nadie sabe quién es, pero se dice el primo. Claro. Y eso del primo, ¿por qué? Sobre todo, eso sobre todo en el tema del mundo cofrade, soy más conocido como el primo que por Manolo Cruz. Que por Manolo. Y eso resulta que cuando yo empecé a llegar a la hermandad del huerto. Que hay que decir que él es muy cofrade y muy de gracia y esperanza. Sí, señor. Gracias a Dios. Eso es por las gracias de Dios. Pues entonces yo llegué allí por mi primo Tomás. Y entonces, pues claro, al referirse a mí, todo el mundo decía, el primo de Tomás, el primo de Tomás, el primo de Tomás. Y dice, ya, el primo, el primo, el primo. Y la hermandad, pues se me quedó el primo. Entonces, ya voy a otras hermandades. Ah, el primo. De hecho, yo en mi agenda, en mi agenda, te tengo como Manolo el primo. Claro. Y el dragón. Y el dragón. Eso, eso. Son las cositas de mi hermano. Eso, eso son. Esperamos ya, el dragón. El dragón se quedó atrás. Ya, ya. Cuando uno es más joven, tiene más ímpetu y tiene más... Claro. Y escupía fuego, porque escupía fuego. Ahora no, ahora ya te lo dan por todos lados y te callas. Pero, hombre, tú por donde no eres como Matilda, ni mucho menos, tú por donde pasas, no es que crezca la hierba, sino que al revés. Haces amigos y conoces a más gente. Gracias a Dios, tengo muchos amigos y tengo bastante gente que me aprecia. Como todo el mundo, también tenemos nuestros detractores, pero... Sí, pero eso pasa como en todos lados. Eso nunca llueve al gusto de todo el mundo. Ahí está. Pero la verdad que... Tengo más amigos que enemigos. Hombre, siempre. O por lo menos es lo que yo creo. Hombre, eso se nota también, ¿no? Cuando uno va a algún sitio, uno va... Y se queda en esa receta, se queda en esa historia, pero todo queda, al fin y al cabo. Todo pasa, todo queda, decía la canción. Y en tu caso será lo mismo, ¿no? ¿Los dos pimientos de pelo? No, nos vamos a quedar con uno, ¿no? Vamos a aflojarlo. Pues esto lo voy a poner yo aquí, para enseñar el pedazo de huerta que tenemos, lo dejo yo por ahí. Ahora es cuando echamos los ajos porque es verdad que, no sé si será verdad o mentira, pero ¿el ajo se quema antes que la cebolla a la hora de echarlo? Sí. Por eso yo veo muchas recetas que la gente echa, un ajo, cebolla y al revés. Además, hay un dicho que dice que si el ajo no se refríe, se echa solamente, que cueza. Dice, ajo cocido, sabor perdido. Sí. O sea, el ajo tiene que refreír para que el ajo sepa en el guiso. En el guiso. Pero que no se queme porque el ajo se quema demasiado también. El ajo se quema rápido. Rápido y veloz. Y es que hay que tener... ¿Y cómo se va quedando uno con la receta? ¿Oscervando o cocinando? ¿Vanolos? Es decir, que tú estás, por ejemplo, de ayudante de cocina. Pero si el chef no te dice, esto se refiere de esta manera a mí, por mucho que tú mides para nada. Hay compañeros que te dicen cómo va la receta, cómo tienes que... los pasos que tienes que ir dando. Y hay otros que no te dicen nada y tienes que cocinar robando. Sí, ¿no? ¿Eso cómo ir robando? Pues tú estás ahí dándole vuelta a la cebolla y yo estoy aquí y de vez en cuando te pego de reojo y te cojo lo que tú estás haciendo. O lo que estás echando, ¿no? Las cantidades. También hay algunos que incluso quitaban las etiquetas a las especias. Conozco a alguien que quitaba las etiquetas a las especias para que no supiera que especializaba a cada guiso. Sí, ¿a ese nivel llegaba de secretismo estas recetas mías que nadie me la copie? Sí, 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 sí. ¿Sí, Manolo? Los hay, los hay. Qué fuerte, ¿no? Y entonces pues hay sitios que sí te... Hombre, yo entiendo, hombre, que llegar a ese extremo es un extremo, porque al fin y al cabo, como digo yo, si la receta no está, no se queda, se pierde. Y se pierden, ¿eh? No, no, no. Y se pierde, mira, una cosa que a lo mejor, no sé si os habrá pasado, pero cuando tú te como un dulce y te dices, pero como lo hacía fulano de tal, no lo hace nadie. No, no. Y hasta al final es porque se ha perdido esa receta de esa manera, no es por que lo hagan mejor o peor, sino. A la vista está que teníamos una confitería en Sanlúcar que hacía la mejor asfistera que yo he comido nunca. En mi vida. Podemos decirlo, es pozo, pozo. Con la confitería pozo y ahora esas arpisteras se han perdido. Claro. O sea, hay quien las hace, pero no están. No llega igual, no llega al punto o, como digo yo, no le llega el horno porque a lo mejor en el horno era de tal manera y... Porque eso también hace mucho, que no solo las manos del cocinero, sino los utensilios y lo que van utilizando también ayuda a que sepa el guiso de una manera, ¿no? O el guiso, o la repostería, que la repostería es tan medida. La repostería y la pastelería, todo tiene que ir con su debido peso, porque si no, no te salen las recetas. Y yo con este peso que me puedo comer, de pastelería. Tú te puedes comer... O sea, tú la pastelería con este peso, ¿cómo vas? La rondeña te acabas de comer, comértela por vuelta y vuelta. Entonces, ahora le hemos echado un pimiento, ¿no? Le hemos echado un pimiento, le hemos echado el ajito, le hemos echado la cebolla y estamos aquí refriendo todo esto, que esto va a ser fondito gordo grande. Ahora vamos a poner aquí un poquito de agua para cuagar la patata. Vale. Y vamos a... Sabemos agua. Y vamos a freír las patatas. Vamos a ir friendo las patatas. Vamos a poner aquí. Ahí la tiene, ¿no? Vale. Ahí está. Y necesita freír las patatas, ¿no? Sí, vamos a coger un sartencito o algo para freír las patatas. O te cogemos una cazarolita grande que también... También vale. También vale, ¿no? Con la misma cestilla esa nos puede valer incluso. Sí, para poder sacarla después rápido, ¿no? Ahí está. Vale. Mira, pues esto está aquí. También fregadito, te lo voy a secar para que no salpique mucho este aceitito. Tú has sido mucho de... Antes estábamos hablando de robar las recetas, ¿vale? Ya robar partidos y eso, ya lo sabemos. Pero robar las recetas. ¿Tú eres mucho de robar recetas? Pues mira, no. Porque normalmente suelo ser muy... Muy alto y alto. O bueno, a lo mejor tu época de robar recetas la tuviste. Hombre, todo el mundo... Nadie nace sabiendo, como se suele decir. Y había veces que hemos tenido que mirar de otros compañeros y aprender, está claro. Yo no... ¿Ese es el aceite? Este es aceite de oliva. Para freír las patatas. Pues familia, con estas patatitas ya enjuagadas, con ese aceite virgen extra de oliva, cayendo por esa olla para freír papa, que cosa más bonita es, voy a freír papa. Yo creo que es la mejor frase que puede escuchar uno en la vida. ¿Dónde va? A freír papa. Es que friendo papa y friendo huevo... Ya tenemos la receta de hecho. Y una taberita al lado. Pues empezando este pulpo a bordo. Pulpo... Que pase, por favor, si nos importa, la sorpresa que tiene mi amigo Garbo. Fíjate, miren la sorpresa. ¿Y el de Paragordito? ¡No, José! ¡Más dulce, por favor! Cuando al vivir se muere por su novia va a comía, el sabor sanducar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. El Guadalquivir se muere por su novia va a comía, el sabor sanducar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. Por algo será la capital mundial de la gastronomía, sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía. El Guadalquivir se muere por su novia va a comía, el sabor sanducar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. Esto lo dice que nos va a trabar o... Me lo voy a poner yo todos los días y cazan frascacios, ¿no? Hay que tener verde siempre alrededor. Pues familia, aquí estamos, haciendo este chirrupoteo que ya tiene un poquito de agüita, todavía tiene la cacerolita de este aceite para freír las papas, que la vamos a echar del tiro. Llegamos ya ahí echando las patatas. Este puede ser ni la música de Beethoven, suena igual. Es importante acercar las manos al aceite para que no te salpique, que haya alguno que tira las patatas como el que está tirando el cohete. Yo he visto a gente tirar así como el que está tirando el dardo. Entonces, pues te salpica todo y ahora empiezas cuando te quemas. ¿Lo ves? Que son heridas de guerra al final, pero... ¿Tú tienes muchas, Álvaro? Algunas que otras he tenido. Sobre todo cuando tienes el calientaplato, tú tienes tú normalmente a la altura de esta altura un calientaplato, entonces cuando tú quitas esta padera y la vas a subir al calientaplato... Ese va por... Y te pegas a veces la tapadera aquí y te hace la marca. Te hace la marca. O sea, pues ya estamos resfriendo esa cebollita, ajo y un pimiento, cebolla y media grande, ¿eh? Si son medianitas, pues echamos las dos. Ahora vamos a ir ya cortando una de las patitas de pulpo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué! Este pulpo era... Acércate, acércate. Este pulpo tenía 6 kilos antes de cocerlo. Mira. Y se queda aproximadamente en el 50%. Y con las patas que las vamos a cortar se quedan en el 20%. Vamos a cortar 3 patitas. Vamos un momentito por ahí. 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 Ahora que irá. Vamos a ir cortando a trocitos. Si sobra alguno me lo voy a aliñar ahora mismo, ¿eh? Ya, pues... ¿Te ríes? Un poquito de pimentón tenemos. Hombre. Aceite tenemos y sal tenemos. Hombre. Y plato tenemos. Hombre, claro. Y lo mismo te voy a preparar yo en una parte, mira. Hoy dos recetas en una familia. Esto es lo que voy a hacer por aquí. Venga. Vamos a cortar aquí... Va a cortar una pata más. Vamos a cortar unas rodajitas por aquí. Esta para nosotros, pues Manolo, a mí personalmente me ha sorprendido mucho esa diferencia de la cocina antigua, ¿no? Que es la cocina de fogón de tiempo, ¿no? Que hay que echarle a la cocina de ahora. Hombre, claro. La cocina de ahora es verdad que tiene mucha previa, ¿no? Porque al fin y al cabo los fondos los tienes que hacer, porque si no una cocina buena sin fondos... La mise en pla, ¿qué se llama? Claro, una mise en pla, a ver, mise en pla, familia. Pues la mise en pla es toda la preparación que tiene previa antes de hacer... Y antes no, antes era... Pela de pimiento, lo llamo como ahora. Pela de pimiento, échalo. Pela de cebolla, échala, ¿no? Mira, pues ya tenemos aquí el pulpito cortado para... Para riñar. Esta es mi receta, familia. Esta es la mía de hoy, ¿eh? Ahí, mira. Mira. En una hora lo que me da tiempo a mí hacer, mira. Está ahí. Así sería la farluqueña, ¿verdad? Si no me equivoco con la farluqueña. Así le ponemos al pulpo, le decimos la farluqueña. A la farluqueña, pues. Solo con su poquito de sal y su aceite. No le voy a hacer mucho, porque me ha dicho que este pimentón es picante, ¿no? Pimentón picante. Pimentón de la vera picante. ¿Por qué picante, Manolo? Pues lo mismo como los pimientos del padrón. Unos pican y otros no. Pues eso igual. El pimiento, el amullo, en el pimiento lo hay picante y lo hay dulce. Ah, esto ni muñeire ni nada, esto ni muñeire ni nada. Esto es un pelotazo, familia. Lo voy a presentar por aquí, mira. Familia, esto es un auténtico pelotazo. ¿Eh? Mi receta. Esta es la única receta que yo son toda la temporada, mira. Y no la he hecho ni yo, para que tú veas. Mira, esto la pongo yo por aquí. Manolo, lo voy a presentarla después, ¿eh? Lo voy a presentar después. Pues ahora vamos ya a incorporar, que ya está la cebollita bastante pochadita. Sí. Vamos a incorporar el pulpo al guiso. Se suele cocinar un poco con pulpo aquí, ¿eh? Se utiliza más el choco, por ejemplo. Se suele utilizar poco el pulpo. Se utiliza más el choco. Al pulpo a lo mejor lo utilizamos más para el frío que para el caliente, ¿no? Igual que, por ejemplo, tampoco somos muchos de utilizar calamar. Aquí siempre se ha utilizado el choco. Claro. Tú te vas un poquito más para el norte y se utiliza. O incluso en la parte de Málaga se utiliza más el calamar que el choco. Y en la parte de Málaga se utiliza mucho el choco frito, el pulpo frito. Ah, ¿sí? Ajá. Pues eso no lo he probado yo nunca, ¿eh? Pues el pulpo se coge, igual se cuece y después se... ¿Que es cocido previamente? No es como el choco que... No, no, no. Hay que cocerlo previamente porque si no, no lo pone tierno. Precisamente... Y dándole dos o tres palazos. Este verano pasado se hizo en La Calzada, la primera feria del pescado frito de Salota. Sí, tuvo mucho éxito, ¿eh? De hecho, demasiado éxito. Dímelo a mí. ¿Qué estaba allí? Pues entonces, como el choco estaba a un precio que era intocable... Inviable, sí. Pues pusimos pulpo frito. Y fue... Y la gente, pues, lo degustó y... El que pudo degustar, lo ganó, lo que... No, sí, la verdad que... ¿La capital gastronómica se nos ha llevado las manos o qué? A la ciudad de San Lucas, ¿eh? No estoy diciendo a unos sí y otros no. Bueno, los dos eventos que se hizo en La Calzada, lo vimos desde... Desde el evento de La Rosa. Y la verdad que sí, la... La fuencia del público fue totalmente desfasada esa edad. Claro. Bueno, ahora vamos a incorporarle un poquito de pimienta. Me va a decir que va a echar vino. Digo, espérate, espérate. Oh, cómo me ha falido esto, mire. Mira, qué color rojo y blanco. Es lo que pega. Sí, mire. Eso es que le toca. Tú le echas a perejir lo alto y no vale nada. Pero el pimentón rojito con el aceite de oliva... Porque esto es para chillar, familia. De la de ti, Madrid. Pues huele diferente, ¿eh? Eso sí es verdad que... Claro, estamos acostumbrados. Los quiso marinero aquí, como he estado toda la temporada, y con pulpo, si no mal me equivoco, si no, qué producción me lo corrija. Es la primera vez que cocinamos con pulpo en esta temporada, por lo menos. ¿Verdad, no? Si no me equivoco fue... Sí, ¿no? Correcto, correcto. Me están diciendo que sí desde más allá, desde el más allá. Me están diciendo que sí. Ya la vamos a coger. Háganme un refresco. Me voy a refrescar yo. Ah, vale. No, no, me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia. Digo, si me ha dicho que traía amontillado... Espérate, que esto está ahí. Ahí está. Eso vaya a quemar. Ahí. Y el amontillado cambia mucho los guisos con respecto a la manzanilla. Yo estoy intentando aprender un poquito algo. El amontillado le da otro sabor a los guisos respecto a la manzanilla. Se suele utilizar el amontillado bastante en el fideomarinera. Se suele utilizar el amontillado casi al final para darle ese toquecito a la vez que se le pone la hierba buena. Y entonces le da un sabor diferente que el que le da la manzanilla. Claro. No se suele utilizar mucho tipo de vino en Sanlúcar, aparte de la amontillado y la manzanilla. Que generalmente el 95% de los guisos lo hacemos con manzanilla. Sí. Eso que es oloroso, por ejemplo, esas cosas a lo mejor es más... Oloroso... Estamos más lejos a la hora de la cocina de aquí. Tiene que ser un guiso específico y además siempre le ponemos el apellido de... Al oloroso. Solomillo al oloroso. Cuando hacemos algo con manzanilla pues no le ponemos nombre. Le ponemos la manzanilla y ahora sí le vamos a incorporar nosotros el poquito este de amontillado. Es que es verdad que se cocina diferente y huele diferente. Huele muy diferente. Además el amontillado es de una gran bodega sanluqueña. Las bodegas de Sanlúcar son grandes todas. Yo siempre suelo decir, cuando me preguntan, siempre digo que en Sanlúcar la manzanilla al aire dos tipos. Buenas y mejores. Claro, claro, ¿no? Aquí el vino malo no se echa. Y siempre las personas que han venido aquí con nosotros, sobre todo las personas mayores, siempre me han dicho, el vino bueno para el guiso. Eso de vino que tú tengas por casa. Dice, no. Porque si el guiso tiene cuatro ingredientes, si tú le dices un vino bueno te mejora esos ingredientes. Totalmente. Siempre vino bueno, ¿no? Yo tengo en casa un barrilito de arroba. Y ese es el vino que se utiliza. Cada vez que voy vaciando, pues voy a la bodega y... Eso que en las cocinas sanluqueñas, en las cocinas de restaurantes, estamos hablando, restaurante, bar, cafetería, todas las cosas esas, es muy raro ver tú un tetabri de vino. Y eso nos engrandece aún más, ¿no? Que eso es lo que yo creo que nos ha hecho ser capital gastronómica. Los fogones de esos marineros. Nuestra manzanilla y... De esa gente de campo, por ejemplo, que no tenía nada y lo que tenía cuatro cositas de la huerta, bien regadita, bien hecha. Yo creo que eso es lo que realmente nos ha hecho ser capital gastronómica, aparte de ser la ciudad de tener... O sea, tú no lo sabías, el otro día me lo dijeron. Tenemos 150 entre bares y restaurantes. Eso es una harta, ¿eh? Eso es bastante. Eso es una harta. ¿Qué necesita más? Venga, que te ayudo. ¿Una bandejita o algo? Para esas papas, ¿o no? No, así tal como está, está escurriendo y no... Vale, vale. No necesita... Vale, va escurriendo poco a poco, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Tú lo has partado? Sí. Ahora vamos a incorporar los langostinitos. Ahora le echamos esos langostinos a ese pulpo, a esa cebolla, a ese refrito. Familia, esto está para tirarse de coco. Esto a jingaja, pamita la receta esa. Claro, ya está... Vamos, con el pulpo antitoque, no es... También incorporar el langostino en Sanlúcar es como tradición, ¿no? Es como fideos con langostino, arroz con langostino. A la vista está que todos los guisos, digamos, todos los apellidos ponen con langostino. Raro es el guisos que ponen, no sé qué, con gamba. No, con gamba murada. Arroz con gamba es mejor en casita que está la cosa más apretadita. Más apretada que tenemos un zapato. Claro, está, está, claro. Tú, gracias a Dios, no lo ha pasado nunca a eso, ¿no? No, 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 gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios... Desde casa de tus padres hasta tú, cuando te independizaste... Mi padre, en su momento, era patrón de barco y la verdad que... Gracias a Dios, pues, te trabajamos. No estaba mal, no le faltó nunca el trabajo. Y a mí, gracias a Dios, pues, tampoco me ha faltado nunca el trabajo. Siempre he intentado cambiar para mejorar. Claro. Y no me puedo sentir dichoso porque, la verdad que no me falta el trabajo y... La verdad, porque se ha vuelto ya ese funcionario de la hostelería. Eso es muy bonito decir eso, ¿eh? Hola. Buenas noches. Soy Manolo, funcionario de la hostelería ya, prácticamente. Hombre, prácticamente... Hombre, de todos los pablos que te han llevado. Eso, ya puedes decidir dónde trabajar, que eso es mucho. Ahora eso sí, ahora puedo decidir dónde trabajo. Eso es importante. Me he comido mucho, mucho imaginario. Hombre, claro. Hablando en términos militares. Pero ahora ya... Para la guardia del mundo, vídeo por haber. Ahora ya, gracias a Dios, tengo un horario bastante establecido y... Y me puedo dedicar más tiempo a mi casa. Pues, Manolo, una cosita que te voy a decir. Tú ha visto el programa. Sí, que lo he visto. Más una vez, ¿no? Tú sabes que cada invitado tiene una sorpresa. Eso no ha caído tú. No, no había caído. Pues, aquí todo el mundo ha caído, pero tú. Bueno, tú vas a caer ahora, tú vas a caer. Pues, porque nosotros tenemos la tuya preparada. ¿Ha visto? Eh, ya se la cambió a semblante, se ha puesto más serio, ha bajado ya ahí esa sonrisita ahí dontita, ya hay otra historia. ¿Quieres conocer que eres tu sorpresa? Sí. Porque yo ya lo sé. Y vamos, ahora vamos a un ratazo aquí, que no vea. Pues, ¿le damos paso? Que pase, por favor, si nos importa la sorpresa que tiene mi amigo Manolo. Fíjate, ¿quién es la sorpresa? Para el gordito. Doce, pase usted, por favor. Es un pepito. Es un fútbol. Escuchad. Tiene a eso un craft y es un tema de la hostelería. También, ¿eh? Hombre, y ahí me tengo que quitar tu pelo. Pasa para acá, Pepe. Bienvenido a la cocina. Este es mi hermano. No es sangre, pero es mi hermano. ¿Entonces vos de las personas que se quedan en la cocina y al final es un amigo más? Eso huele a día afuera, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, este es mi hermano. Pues si no conocéis a Pepe, que seguramente sí, todo el que se ha tomado una cervecita por la calle a otras cuestas, se la ha tenido que tomar en la casa de Pepe. En nuestra casa. ¿Eh? ¿O no, Pepe? Hombre. ¿Cuántos años...? Pues allí ya en la tras cuestas... Pues ya no es Pepe normal, ya es Pepe de las Palomas. ¿Eh, hermano? Qué bonito, qué bonito es eso. Hemos pasado por muchos sitios, pero me quedo con Pepe de las Palomas, que me encanta. Hombre, claro que sí. Y además, el alumno es ventajado de Don Manuel. Sí, ¿no? Hombre, Manolo me ha enseñado a mí muchas cocinas de estas. Ya te digo, que desde allí afuera puede que alimenta. Yo venía de comer, pero me pareja a mí que me iba a cargar a tu mano. Pues Pepe, ¿cómo es Don Manolito? Manolo... Para mí es mi hermano. Claro. Es mi hermano. Entonces, primero, desde pequeñito, porque nuestros padres y nuestras madres se conocen de siempre. Su padre y mi padre trabajamos juntos en la MAD. Entonces, Manolo lo conozco. Yo soy un poco un amigo de Manolo desde que éramos ahí. Entonces hemos ido creciendo juntos. Luego, con el paso del tiempo, los apartares de la vida nos llevó a coincidir en el trabajo. Y desde entonces, pues, siempre al lado de hoy, pues yo siempre digo, yo soy camarero. Claro. Últimamente es un hombre híbrido que me meto a la cocina. Y Manolo me ha enseñado a mí muchas de las cositas que yo sé del tema este. Pues ese atún, lo digo, ese atún aliñado está para matar. Yo... Un catador de atún aliñado. Yo digo que Manolo tiene unas manos bendecidas por la vida. Que todo lo que toca lo hace bueno. Menos el equipo, ¿qué tiene? Eso es lo mejor, vamos. No vamos a poner el hito de ahí. Eso es lo mejor. Ahora nosotros no estamos fatigando. No, no, no. Yo no puedo decir. Yo no puedo decir. Llevo todos los programas intentando una olada de forma, ¿eh? Bueno, ahora le vamos a incorporar ya las patatitas. Mira, ha visto. Es que su propio programa podía hacer perfectamente. Es familiar. Aquí tiene su propio programa. Porque es un fenómeno. Es un artista de todo esto, ¿eh? Que lo que estamos hablando es que es el funcionario de la hostelería. Sí, sí, sí. Porque él ha llovió tantos palos, como dice él. Y él ha llovió tantos palos, que ya puedo decir dónde trabaja. Yo, nosotros nos hemos comido, como él acabo de excusar, de guardia. A mí de por la vez. Toda, toda. Y hoy, pues... ¿Vosotros dónde coincidís, Pepe? La primera vez que coincidimos la serrecería. La serrecería internacional. Bueno, el difunto de Jesús. De Jesús, Miguel. Y ya luego, pues... Hemos ido haciendo muchas cositas juntos, feria un montón. Ahí donde se corte uno, ¿eh? Ahí donde realmente se corte uno que no duerme, que no come, que no... Además de siempre los tratos económicos los dejaban formar. Claro. Yo era el primero en entrar a negociar con la empresa, y él era el segundo, decía, yo es que un euro menos que... Yo siempre digo que el que sabe más tiene que ganar más. Entonces, los tratos siempre los dejé tu hermano. Qué bueno, qué bueno. Y ya, amigos, para siempre hemos sido la canción. Siempre, siempre. Esa es emoción desde pequeño. Esa es de ese sí, por eso. Él me ha definido como tu hermano, yo lo tengo como mi hermano, ¿de qué? Y... Y... Tú tengo unos cuantos, ¿eh? Sí, pero es que yo lo veo más que a mi hermano. Claro. Yo... Ya tiene tiempo para hacer las visitas. Ahora que públicamente te voy a pedir, perdón. La última vez que fue a ver, me metía muy todo y no cogí el teléfono porque la verdad que no estaba en condición. Estaba malito, estaba malito. Ahora vamos a poner un poquito. Un poquito nada más de pimentón picante. Mira. Lo he hecho con las manos, ¿eh? Muy importante. ¿Es verdad que es mejor las manos que las cuchara para las medidas, Manolo? Pues siempre una pizca es una pizca. Es que no es lo mismo meterle mano que meter la cuchara. Eso es. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Luego tiene otro truco. ¿Cuál? Sí, yo me gustavo de la maquilla. Sí, te dice, puede ser meter la mano en el bolcillo de esas polvitos. Hombre, los polvitos mágicos. Pero, vamos a ver, podemos decir... Esa anécdota, mira, que está aquí Pepe también. Hizo una vez en... Permiso. Cuando mi hermano tenía la peña... Uy, Betty, que a ver si... ¿La peña sevillista? Pues que lo hablas. Te van a matar. No, mi familia va a matar hoy. La peña sevillista hizo... Ese año no come tú los polvitos con tu padre. No, no. Hizo unas papas con chocos. Y se ponía el difunto de mi primo Manolete de... Se puso al lado de todo el tiempo, todo el tiempo, sabiendo graméticos, observándolo a ver qué le echaba. No voy a hacer... Por tiempo al lado, le cocinaba. Y estaba todo el tiempo así mirándolo. Nosotros lo distraímos y hacía él solo... Nada, nada. Fíjate con las manos ahí. ¡Que ha lo asado! ¡Que ha lo asado! ¡No come nada, por favor! ¡No come nada! ¡Que ha asado algo! ¡No, por mito mágico! Que es el que le da el puntito. Siempre tiene... Siempre tiene... Algo preparado... Para que lo que haga... Se diferencie de los demás. ¿Con la misma receta? Con la misma receta. Podemos hacer los dos... Los mismos ingredientes, con las mismas cosas. Y... Se mete la mano en el bolsillo y nos gana, ¿eh? Hasta así, ya los por mito mágico. Es que, ya te digo, esas manitas que están... Están tocadas, están tocadas. Sí, están tocadas. Están tocadas por la barita. Están tocadas. La verdad, gracias a Dios, teníamos fuerte. Teníamos fuerte... Obe, pero tu trabajo lo demuestra, ¿no? También, ¿no? En mi profesión. Es decir, da con una persona adecuada en el momento adecuado, pero tú misma valías. Y tu despertar que te dice, no, espérate, que esto... Esto se puede hacer mejor. Ya me... Donde estoy trabajando, tengo plena libertad y... La verdad que... Sacamos muchas cositas y... Y gracias a Dios, gusta. Que no es fácil dar... ¿Dar con la tecla? Dar con la tecla, ni dar tantos servicios. Y darte esa cancha de libertad, ¿no? Y decir tú, venga... Te voy a usar un pelín de agua, nada más. Eso sí. Aquí tenemos agua. Para que termine de... Aquí siempre tenemos agua. Vale, porque es... La papa está frita, pero no del todo, ¿no? Para que no se pasara, ¿no? Ahí está. Vale, vale, vale. Yo estoy aprendiendo aquí lo que no he escrito. Yo que si la miquilla ha visto. Tú con la atención. Hombre. Esto es muy foco río, ¿eh? Eso sí. Esto es muy foco río. Porque a lo mejor llegas a tu casa, no te... No te has sonado a tu mujer de comer y fíjate. Como todos los días, ¿no? No te vayas a venir. No, es que suele decir caza de cuchada de palo. Cuchada de palo. Y hay veces que llego a caza y tengo un pollo asado también. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que no va a hacer. O una tortilla liada. Que todo el mundo tiene que comer. Es así, es así. Es así. Pepe, y ahora ya tú también independizá totalmente. Ya afortunadamente, gracias a Dios, sí. Independizá totalmente. Ya aquellos tuyos ya también, ya definitivamente. El negocio... Ya más que mío de... De la nueva generación. De la nueva generación, de tu niña. Ya nosotros vamos en la... Ya vamos de paso. Bajando la cuesta de oro. Ya nosotros vamos, bajando la cuesta. Y otra de las cosas que decimos muchas veces, cuando nos ponemos la... Que danzo que descansen un poquito, ¿no? Claro, son tantas guardias las que habías hecho que ya dices tú... Que trabajes los romanos que tienen el pecho de lata. Deja de trabajar, ¿no? Porque los que... Sí, pero elegir cuándo y cómo... Decir un día de estos. Que yo vamos capaz no... Con cinco euros o más nos va a llevar tú. Pues venga, ¿y por qué no? Y que te sobre cuatro. Después de... Allí sí, en otro sitio a lo mejor no, pero allí seguramente sí. Yo voy con cinco euros bajo que ya, pero también más hubo, y a lo mejor en vez de cinco termino con diez. Hombre, porque hay muchos amigos, hay muchos amigos que conservas allí que también son de gran categoría. Pues Pepe, es un placer, lo digo así de claro, un placer encontrarme con dos amigos, no míos, porque son muy amigos de toda mi familia, de mi hermano, de mi padre, y de... Que yo me quí con un mano, lo estaba charlando como el que estaba en medio de mi casa. Pues yo encantado de que se haya acordado de mí. Familia de costarones de televisión. Yo lo digo desde ya. Si hay una nueva temporada, Pepe viene cocinando. Y lo digo desde ya, ¿eh? Que Pepe tiene otras cuantas historias que podemos hablar. Yo no ponerme en ese compromiso. No, no, ya te comprometo y esto es lo que hay. Esto es lo que hay, familia. Y hacemos la sorpresa, la hacemos al revés. Ya vamos a la hacienda y que vengan a dar la sorpresa a los dos. A su entera disposición. Muchas gracias, Pepe. Gracias por aquí, a nuestra casa y por darle la sorpresita a este fenómeno. Y a mi hermano. Muy bien. Qué bonito. Pepe, que es un huevo. Qué grande. Qué cosa vamos a hacer. Pues encantado. Pepe, de verdad, gracias por estar con nuestra cocina. Y Manolo, ¿esto qué es? Esto es la verdad que ha sido una sorpresa que me ha llegado al corazón. Esto es el equipo de investigación que tenemos. Porque el equipo de familia, el equipo de investigación nuestra, ya todo ya sabe. Esto sabe todos los entrecíos, el número de cuentas. Esto lo sabe todo, todo lo sabe todo. El número de cuentas te lo doy yo. El número de cuentas lo tiene mi mujer. Tiene más rojo que los números de cuentas. Tiene más rojo que la sangre. Tiene más rojo que la sangre. Más rojo que la que me está encebilla tiene. Pues esto ya que le queda. Pues esto ya está ya a lo justo. Esto ya pasillas le está. Esto ya está a lo justo. Esto está pasillas le está. Pedazo de caldereta de pulpo al estilo a bordo. Caldereta de pulpo con langostino siempre suena mejor, ¿no? Ah, y está siempre eso. ¿Eso es el apellido de Meto Tierra? Eso es. Caldereta de pulpo con langostino al estilo a bordo. Qué cosa más bonita. Que le hemos echado. Vamos a recordar un pequeño resumen. Que le hemos echado. Tenemos un refrito de cebolla. Primero freímos las cascas y las cabezas de los langostinos. Correcto. Colamos ese aceite y a partir de ese aceite empezamos a hacer refrito con cebolla en primer lugar, ajo y el pimiento. Bien. Ya cuando estaba refrito le hemos echado el pulpo, su pizquita de pimienta y su sal. Ajá. Después le incorporamos el amontillado de Orleán y Borbón. Por favor. Por favor, que no es de azufa y señora. Y ya después luego los langostinitos. Y ya a continuación las patatas que teníamos por ahí. Y un poquito de agua hay que decirlo. Un poquito de agua para que... Eso, porque se termina de cocer porque nos ha quedado un poquito... Para que no se nos quede seco. Manolo, mira, te voy a hacer un regalito, si te parece. Aparte del regalazo que te he dado ya con Pepe, que ya te ha dado. Eso ha sido... No te ha puesto ya ahora y hay rabo de aquí. Eso ha sido de maravilla. Bueno, pues, aparte de ese regalazo, nuestro programa hace un obsequio a todos los invitados, que es unos catavinos porque seguimos siendo ciudad gastronómica 2022 española. Española. Que se dice pronto, ¿vale? Para eso la tontería. Es la primera vez que una ciudad que no es capital de provincia ha sido capital gastronómica. Eso es y en San Lucas está en la historia. La primera. Pues entre los 500 años. La primera vuelta al mundo. Ya si después vienen algunas, no sé, pero nosotros emocionamos la primera. Capital 2022. San Lucas de Barrameda. Estos seis catavinos son para ti. Con este pedazo de sello. San Lucas de vuelta y vuelta. ¿Que tú quieres alguno más porque tiene más visitas a estas navidades? Un regalazo. Esto es un regalazo para estas navidades. ¿Dónde lo puedes encontrar? En la tienda. La tienda incluye en calle ancha por 22 euritos. Seis catavinos como estos. Y es el perfecto regalo para estas navidades. Pero perfecto, perfecto. Familia. Si mi mujer me está viendo, el perfecto regalo para estas navidades es catavinos 22 euritos en la tienda. Incluye en calle ancha. Pero este va para ti, ¿eh, Manolo? Este es para ti. Muchas gracias. Así que te lo dejo por aquí, si te parece. Pues ya vamos a... Esto ya está. A puntito de carabelo. Ya está. Lo hemos apartado esto, ¿no? Vamos a apartar. Lo hemos apartado. Igual ya hemos... Oído dos recetas en una. Tenemos el pulpo a la sanluqueña, ¿eh? Este pulpo a la sanluqueña y el... Este es más bien ya la gallega. Tiene su pimentón. Tiene el pimentón. Y su es esa caldereta de pulpo. Caldereta de pulpo con langostia. Que ya está terminadito. ¿Manolo? ¿Cómo quiso? Como esto esté. Con un buen fondo se hace más fácil, ¿eh? Hombre, claro. Es importantísimo para cualquier receta un buen fondo. No se puede hacer cualquier tipo de plato con un trocito de cebolla y un diente de agua. Vamos a utilizar la cebolla que corresponde, la que corresponde. ¿Pero cuánto más mejor? La gente dice, al arroz, un arroz, un arroz. Si le he hecho langostino, si le he hecho gamba, si le he hecho almea. Si le he hecho así, le va a salir bueno a todo el mundo. ¿Pero? Pero ahora hay que hacerlo con choco, nada más que te salga igual de bueno. Por ejemplo. O con gusto a choco, que también lo comió. O como hacía mi madre, patata con carne, sin carne. Eso es. Con sabor a carne, sin carne. ¿Eso cómo se hace? Pues se hacía con un buen fondo. Ahí está. Siempre con un buen fondo. Pues esto no lo voy a catar yo, porque yo he estado contigo y esto no lo puedo catar yo, porque esto para mí me parecería gloria bendita, porque como eres tú, te conozco y esto es gloria bendita. Vamos a traer a una catadora que estás harta de estar contigo. ¿Cuántos años ya? Pues mira, llevamos casado 30 años, aparte de 6 años de novio. Pues 36 años al lado de este señor, lo va a catar y lo va a probar su esposa, que no lo voy a presentar yo, preséntala tú. ¿Cómo se llama su esposa? Para que todo el mundo se intere que él está casado, que no está sortero, que cocina muy bien, pero no está sortero. ¿Cómo se llama la señora, por favor? Mi esposa se llama María José. Doña María José. Pues María José es la que va a catar esto y es la que puede rajar bien de ti, porque yo lo sé que es la que te pone falta todo. ¿A que sí, Manolo? Hombre, eso siempre se suele decir, es el sargento en casa. Hombre, la que le saca de sus casillas, pero la que más le quiere. Hombre, también trabaja a mi vera y... Hombre, es la que está mano a mano este año, no, pero codo a codo seguramente, porque está la pobre también, está un ratito con nosotros. Pues si te parece, ya tenemos esto así, mira, vamos a emplatarlo, venga, vamos a emplatarlo. ¿Dónde lo quieres? Mira, la casolita. La casolita de barro, ¿no? Que suena muy bien, eso de el plato en la casolita de barro y tenemos aquí una cucharita, o ha hecho, ¿no? Sí. Yo no me he dado cuenta, tú eres zurdo, ¿no? Diceño, como gordillo. Tú toda la noche aquí hablando... ¿Como gordillo? Vamos a hablar de un zurdo como otro, ya está, no hace falta nombrar a nadie. Como otro, ¿sabes? Como otro zurdo, ya está. La virfe aquí también. Venga, venga, hasta luego, venga. Leo el Messi, leo en el Messi, qué zurdo. Ni para ti ni para mí. Esta cadeleta que ya está emplatada y, si te parece, doña María José ya está liste, preparada para estar con nosotros. Así que, niña, familia. Fua. Es que esto le voy a por un 10. Yo le voy a por un 10. Pero como es un mujer, no lo sé. Así que dará 8, 10, 12 o un 4. Un 4, te suele poner 4. Y 3. Y 3 también. No, pero cocinarlo no creo, ¿no? Hay veces que dice que no hace falta siempre cortar oreja y rabo, sino que hace falta también de vez en cuando que no te se en el toro alcorral. Bueno, pero... ¿Te ha pasado, te ha pasado, Manolo, de alguna vez? ¿Qué tan dicho? Uh, Manolo, hoy no. Hombre, profesionalmente, la verdad no. No, nunca, gracias a Dios, nunca lo he dicho. Manolo, hoy no es el día. Siempre hay días muy buenos y hay días muy buenos. Ahí está. Eso hay días buenos y hay días muy buenos. Pues, por favor, que pase nuestra catadora de hoy a catar esta cadeleta de burpo. Que, dale un beso, hombre, que no pasa nada, seguir queriéndose que sea la televisión, que no pasa nada. No, sí. Bienvenida, por favor. Bienvenida a esta pedazo de cocina y a catar esta caldereta de burpo. Cocina sin casa, dice que no. La verdad es que no. Ha tenido que cocinar en casa, pero para los demás. Cocino en casa en ocasiones especiales. Ah, bien, bien. Eso cuando hay cosas especiales. En fiestas, cuando hay invitados y eso, pues me toca. Eres tú el que cocina, ¿no? No cocina por aquí María José. Él siempre cocina en casa. Pues María José, 36 años. Bueno. Y a ver si le ponemos una pegada hoy. Le he cogido un trocito de patata. Cuidado que quema, ¿eh? Hable tú. Yo no puedo hablar. No sé. Uy, no sé. Uy, Manolo. ¿Qué te digo? No sé, lo que tú creas. Uy, uy, uy. ¿Qué te parece? Uy, uy. Ahora mismo estoy en el salvaje. Ahora mismo, ¿eh? La verdad es que... Poné aquí abajo, poné aquí abajo. Conflicto, el matrimonio porque no le gusta a la mujer o algo. Algo tiene que poner. Uy, uy, uy. No, está malo. Pero. Es mentira. Esto está buenísimo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos triunfamos. Aquí siempre se triunfa, familia. Esto, oye. La verdad que está muy bueno. Se le ha cambiado la cara, ¿eh? Pero se había cambiado la cara desde que sabía que era mujer que lo cantaba. Se le ha cambiado la cara. Está muy bueno, ¿eh? Si esto se ha hecho con todo el cariño del mundo y hemos visto el cariño que le ponen las cosas. Todo el cariño lo pone siempre a quien lo quiso. En casa también. No, en mi casa también. Puede mucho cariño. Lo intentamos. Hemos triunfado, don Manuel. Hemos triunfado. Pues, familia, si os parece, ¿qué te pasa? Uy, yo no, yo, ¿me atrevo yo a catarlo? Claro. ¿Me atrevo yo a catarlo? Manolo, yo es que mi cuchara es más bonita, ¿verdad? Yo me pongo esta, ¿verdad? ¿Tú con un escudito? Mira. Con un escudito. Espera, a su vez. Está muy bueno. Familia, oh, como quema. Pero no dejen de probarlo. Impresionante. Alolo. Muchas gracias. De vida, me quito el sombrero aquí. Vamos, es que esto sabe amar. Esto es, vamos, esto es un guiso de siempre pero mejorado, como tú lo has dicho. Dándole una huertecita más de tuerca a las papitas con algo de marisco, con algo de choco, pulpo y esas cosas. Es una huertecita más porque el puntito picante del pimentón lo tiene, tiene ese fondazo que tiene ahí de interior de esas cáscaras de gamba, de verdón de lango chino, que le hemos sacado también ahí. Así que, familia, si tenéis posibilidad de hacerlo también en casa, hacedlo. Que no sabrá seguramente cómo lo hace aquí, las manos privilegiadas, como lo ha dicho su compadre. Pero, enhorabuena, Manolo. Muchas gracias. Impresionante. Gracias, gracias por visitarnos a nosotros. Si os parece, os emplazamos ya después. Mirad, esto ahora para las navidades, el día 24, por la noche, hacer una cartereta de estas y ni pavo ni nada. Este está acostumbrado. No, pavo, pujero, pavo, ni pavo ni nada. Esto es lo que hay que comer. Esto, la felicidad que nos va a dar esto, nosotros vamos a dar un pavo en Navidad. Aunque sea ya la semana que viene. Así que, familia, os emplazamos. Felices fiestas. Feliz Navidad. Disfrutad. Disfrutad todo lo que podáis. Porque este año podemos volver otra vez a esa más normalidad que estamos disfrutando estos años atrás, ¿verdad? Hemos perdido mucho. Así que, con mi familia, como yo lo considero mi familia, y con vosotros, os emplazamos la semana que viene a disfrutar de un programa más de Sabor San Lucas. Felices fiestas. Cuídense y hasta la próxima semana. Vámonos nosotros por ahí. ¡Vamos! Hoy que todos hablan de un santo lugar, donde vuelan por sus calles los sabores de la tierra y de la mar. El sol nace en una copa de cristal, hierve el agua en un caldero para hacer unas galeras de coral. No hay manjar que no encuentres aquí, en el bar de alguna esquina, anguilas, rape, corovinas, pinta, roja y pez tambor. Papas colonieras, patas colonieras, anguilas, langostinos, de sanlucar, puntillitas, caña y yasperrimón. Por algo será la capital de la gastronomía Sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía El Guadalquivir se muere por su novia bajo guía El sabor es al lugar, el sabor de Andalucía Bocados de alegría La marisma se tiñe de blanca sal El abuelo maja, un ajo sandoqueño Niña, bellita, más pan Dame más vinagre para el pulpo aliñao Búscame naranjas agrias Que hoy comemos una raya en colorao Un regalo para el paladar Tortillitas de camarones Gambas fritas, purgaos, gorrones, la manteca coloral El cazón con tomate o adobao Chicharrones de salúcar Hace días picotas dorada la sal Por algo será la capital de la gastronomía Sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía El Guadalquivir se muere por su novia bajo guía El sabor es al lugar, el sabor de Andalucía Bocados de alegría Por algo será la capital mundial de la gastronomía Sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía El Guadalquivir se muere por su novia bajo guía El sabor es al lugar, el sabor de Andalucía Bocados de alegría